Hola, hola, chicos y mis chicas. Bueno, estamos aquí recién mandado. ¡Cobi! Déjanos que, mira, la gorda, a los naraneras, que hoy nos vamos a dónde, chicos? A la agua mágica. Bueno, aunque agua mágica está por ver porque, bueno, no se aprecia mucho, pero el día está que sale sol, luego se va, luego nublado. Bueno, pues nada, desayunaremos, prepararemos las cositas, recogeremos cositas, mira, Chloe. Chloe. Saluda. Hola. Así que no nos demoramos más, ahora sí, dentro vídeo. ¡Benebu! ¡Benebu! Dios, me da el cobre todo. Bueno, Raúl, ¿tú sabes que esto lo estamos grabando para YouTube desde que nos hemos levantado? ¿El qué? Que esto lo estamos grabando para el canal de YouTube desde que nos hemos levantado. Bueno, esto pretende Daniel llevarse Isla Mágica, ¿vale? Se queja porque yo voy con unos vaqueros cortos, pero él pretende llevarse un bote de laca de este tamaño para Isla Mágica por el flequillo. ¡Daniel! ¡Esa boca! Como te vuelva a escuchar, como te vuelva a escuchar más, una palabra hasta no sale. 200 de semana. ¿Está enterado, no? Mira, ahí mi suegra rindiéndole. ¿A qué estrella? No se puede ser así, ¿a que no? No, no, no. No se puede tener esa boca. Dos horas para arreglarnos para Isla Mágica. Sí, no para ahora. Adelante los niños que vas a enterar, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues son ya las 7 de la tarde. Aún nos quedan 3 horitas más. No se ve muy bien. ¿No se ve? ¿Se ve? Bueno. Nos quedan unas 3 horitas para seguir en Isla Mágica. Mirad la cara como la tengo de montarme las cosas de agua ¿Cómo lo está pasando? Bien Yo tengo una fatiga Que nos hemos montado y me he comido yo toda la cáscara de agua Sí, y yo tengo una fatiga inmensa Por cierto, para los que nos preguntáis Que seguramente nos lo preguntaréis ¿Por qué no está Chloe? Chloe está resfriada con moquitos Y está malita Entonces pues se ha quedado con la abuela Para nosotros poder disfrutar con ellos Porque si no vamos a estar como que todo el día pendientes de Chloe De Chloe, de Chloe Así que nada, por eso hemos decidido no traerlo Nos ha dado mucha pena, pero Vamos a seguir disfrutando del día Y las tres horitas que nos quedan ¡No! ¡Sí! Así que vamos a seguir Aquí la muchacha Se ha ido por unos buñuelos Cuando ha querido entrar Se ha saltado toda la cola Toda la cola peleándose con ella He tenido que salir No, que es mi mujer Sí, sí, es mi mujer Y aquí está Que parece que va a vomitar Los buñuelos Tiene que revisar Tiene que remojarme Tiene que remojarme Tiene que revisar Tiene que ir Tiene que estar traiendo Po 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 El mobi durará Se me caerá ¿Quién sabe? ¡Gracias! 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 ¿Qué os decías algo de un teatro, brujer? Te ofrezco un trato, Capitán Morgan. Te daré el amuleto y el mapa que tanto ansías. Si a cambio me das el sacrificio como muestra de lealtad. ¡Felicidades del mar! Buenas familias, nos despedimos del día de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos lo hemos pasado súper bien Como siempre, gracias por estar ahí Un besito muy grande Adiós Bueno, como a la gordita esta No la habéis visto mucho en este vídeo Ella también se quería despedir Adiós Adiós Dile tú Adiós 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 Adiós